y dímelos, 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 sí, 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 estamos en vivo mi amigo, mi amiga, estamos con Kira, así me invito, pues si escuchan los ladridos, disculpen lo poco profesional que estoy haciendo estos videos, verdad, que algunos los hago sin cámara, otros los hago con cámara, pero se escucha el ladrido de mi perrito, mi cachorrido Kira, así que bueno, una nota súper importante, la nota de los desarrolladores, donde vemos que ya oficialmente confirmaron lo que es la nueva dimensión de Sacreón, de los héroes olvidados, porque de eso se trata esta dimensión, los nuevos monstruos del segundo despertar y la nueva función de la fila de potenciación de runa, que esto sí es muy importante, por eso prendo la cámara y confirmo que esto sí es algo, espectacular, además de que esta imagen, esta previsualización se ve impresionante, sinceramente, es un palo, palo, paladito, palo, eh, 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 y Kira mordiendo, como sabe, es, oh no, entonces, disculpe, estábamos en vivo, si ustedes vieran a Kira, vamos a presentarla, que sé que en YouTube quizás no la han visto a ella, para que la puedan ver, wepa, ahí está, quiero morder todo, so, ahí estamos, ahí vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar en esta dimensión? Primero, con tu voz dice que están contentos por el gran apoyo que están dando de esta dimensión, ¿no? Que pasó mucho tiempo de la dimensión que hicieron de Calderún a esta, ahora mismo, y que le gustaría tratar de que los invocadores estén contentos con esta próxima dimensión, de la que es la de Sacron, entonces, estamos viendo que aquí, esta es la, la dimensión de Sacron, donde estamos viendo lo que son los concept art, que siempre lanza la empresa, unos concept art espectaculares, brutales, sinceramente, donde vamos a ver, me imagino que los de arriba, esta primera, es donde vamos a estar viendo a las brujas y a los vagabonds, y esta que está aquí, va a ser la del boss como tal, algo bastante interesante, dice que el jefe antiguo, ¿verdad? Del segundo despertar va a estar junto con lo que es estos dos wallpaper que vamos a ver, impresionante, estos son el estilo que hacen estos coreanos allá, ¿verdad? En la empresa, que es un concept art bastante espectacular, una semiótica visual impresionante, una gama de colores increíble, y yo creo que sin lugar a duda, estos dos monstruos, sinceramente, se ven increíbles, me llama mucho la atención el vagabonds, y aunque usted no lo crea, la bruja me gustó muchísimo, como se ve, GZ ahí a los que, y felicidades a los que dijeron, no, el ser las brujitas, o sea, se ven los dos impresionantes, me gustó mucho, siempre le he dicho, fanático de Summoners Who Are, de lo que hace con tu voz, con las obras de arte, me encantaría algún día tener filmado un poster por ellos allá en Corea, con un concept art espectacular, sinceramente, ya habíamos hablado en un video anterior sobre estos monstruos, había dicho algo que yo reflexionando cuando me fui a acostar a dormir, de que yo dije que era un Oliver, ¿verdad? gratis, cuando yo me refiero a Oliver, gratis, era en que baja la barra a cero, él realmente no absorbe la barra, tampoco puede hacer reset, pero recuerden que es una pasiva, al ser una pasiva, puede ser bastante interesante, disculpen que esté así, porque estoy jugando con Kira a la misma vez que estoy haciendo el video, por eso les pido mil disculpas por lo poco profesional, ¿no? que estoy haciendo estos videos en esta semana, entonces, es un monstruo bastante interesante, lo sigo insistiendo, de hecho, quiero que ustedes sepan que, no sé si ustedes se fijan que cuando salen las dimensiones para sacarlo, siempre el elemento opuesto es el que, como del mejor monstruo, es el que es el último, pues el de fuego es el último en esta dimensión, cabe resaltar que esta dimensión se va a jugar opuesto a Elion, que es todos los atributos, quiere eso decir que en vez de estar un solo atributo, aquí tiene que estar diferentes atributos, entonces, eso es muy importante que nosotros lo sepamos, no mami, este, para que lo tengas en cuenta, porque aquí vas a tener que usar monstruos de agua, fuego, viento, oscuridad y luz, entonces, es algo bastante interesante, ¿no? que va a estar en esta, en este, en esta dimensión, ¿no? entonces, habíamos hablado de este monstruo que rompe defensa en el primero, puede romper defensa en el segundo, rompe ataque en el segundo, ¿verdad? y entonces, en esa pasiva, que no es un ataque, está también espectacular, porque va a reducir la barra a cero, y puede provocar irresistible, ¿verdad? siendo irresistible, o sea, que lo va a hacer sí o sí por un turno, siempre y cuando el enemigo no tenga defensa rota, entonces, eso está bastante bueno, este, además de que el daño es por su más HP, también vemos la brujita, que lo habíamos hablado, que es que elimina los efectos dañinos, puede recuperar el HP, y ahora aumenta la barra, ¿verdad? cada uno, hasta un 30%, eso puede ser un buff, un monstruo que incremente barra, peleando contra esos monstruos de CC, eso puede ser también bastante interesante, aquí nosotros estamos viendo lo que son, cómo es que va a ser los atributos, ¿verdad? del 1 al 5 empieza con luz, termina con fuego, y en las brujitas de viento, termina con viento, y termina con luz, ¿está bien? aquí estamos viendo a el castelo Fork and Heroes, o sea, estamos viendo este héroe brutal, antiguo, sinceramente, se ve espectacular, hermano, imagínense que un monstruo nafai hubiese sido así, qué clase, palo, palo palito, palo, ¿eh? y yo me fui en un viaje, cuando vi esto, me levanté y dije, imagínate que la empresa coja, y además de los 6 estrellas, esto es una paja mental, piche en esto, pero imagínate que venga con tu voz y diga, vamos a subir los monstruos, los boss, como héroes que les podemos dar a ustedes, y decir, ah, además de los 6 estrellas, están los bosses, ¡Boom! ¡Válgame! porque hay boss increíble, el de Calderún está en la madre, o sea, el dragón, el gigante, pues, y son goles y esas cosas, pero los que están en las dimensiones, se ven en la madre, hermano, o sea, y me fui en ese viaje, anyways, aquí hay algo que resaltar muy importante acerca de este boss, porque yo había dicho que aquí la empresa iba a lanzar las violin y ya estaba ahí como un poquito down, y hay que decir que no lanzan las violin en este boss, antes, y hacemos paréntesis, estas son las fases de los monstruos, creo que la última va a estar un poquito heavy, hay que ver cómo va a ser ese mecanismo que está aquí, y esto lo vamos a hacer en un video ya cuando salga esta nota, ¿no? Entonces, aquí está la pasiva, pero las runas antiguas son Focus, son Despair, o sea, no lanzaron, o sea, la Fatal, pero vienen las Revenge, muy buena ahí para las Juno, para los Verde Giles, ay, Luli, esos Verde Giles que usan Swift, Revenge, la Blade y la Fight, y eso a mí me dijo, wow, esto está en la madre, en la madre de la, sinceramente, bastante espectacular, pero lo mejor de esta nota no fue lo del segundo de Feltal para mí, yo creo que esto hay que resaltarlo, me tardé 7 minutos hablando, bla, 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 lo que sea, pero esta parte está en la madre, y antes de yo ir al trabajo, aunque vaya tarde, aunque mi perrita me esté mordiendo los dedos de los pies, esto sí que hay que aplaudirlo a con tu voz, se tardó 8 años, pero sí esto es algo muy, pero que muy positivo para el juego, y es que ahora vamos a tener una repetición de runas, de 10 runas automáticas, ellas las vas a poder subir solas hasta el nivel que tú quieras, y te vas a poder ir a jugar lo que tú quieras, esto sí que hay que decirlo en forma grande, mi amigo, mi amiga, acaban de dar un palote, palote, así es que, ¡es la madre, gente! Ahora vamos a tener una fila, donde las runas tú vas a poder subirlas, un ejemplo, yo en mi caso las subiría a 15, o si quieren subirlas a 12, porque son violetas, pero si son legendarias las subes a 15, o whatever, y ya te vas por ahí, obviamente vas a tener que tener mana, pero esto sinceramente es un mecanismo, y me recuerdo, y tengo que resaltarlo, había un streamer uruguayo, que lo había mencionado en uno de sus streams, me recuerdo que en su momento dado, Javiton también lo había mencionado, en su momento dado, varias personas lo habían mencionado, no sé quiénes más, pero los que yo había escuchado, me recuerdo que en el canal, como para el 2018, ahí también lo habíamos hablado, que tenían que poner las runas, que se subieran automáticas, cuando salió lo del autofarm, lo que falta es la toda automática, y que suban las runas automáticas, yo creo que el juego se está haciendo más fácil, creo que el juego está haciendo algo, muy pero que muy positivo, a la hora de regalarnos, y darnos estos updates, impresionantes y muy buenos, se suben las runas automáticas, suben una fila de 10, suben las a 15, vete a jugar, y así es que, felicidades, bravo, es que espectacular, van a ver dos cambios, en las interfaces, donde el menú de la fila, se agregará, como estamos viendo ahí, y también el botón existente, de cerrar la ventana emergente, que es el que vemos ahí, o sea, tremendo, sinceramente, de verdad, estoy bien contento por esto, estoy bien contento por esto, y dice que puedes vender, o potenciar runas adicionales, en la pantalla de resultados, de la fila de potenciación de runas, y eso también está muy bueno, vemos aquí, que se agregó un menú, que permite cargar la ventana emergente, en potenciación de runas, que es esta, que ustedes están viendo aquí, que también es muy bueno, así que gente, esto de verdad, que está espectacular, dice, desafortunadamente, la fusión de la fila de potenciación, de artefactos, no será incluida, en esta actualización, eso ya están diciendo, que los artefactos, van a venir pronto, así que está bien, a mí me hubiese gustado, que los artefactos vinieran, ya que jugadores, que llevaban muchos años, y solamente estamos, farmeando artefactos, necesitamos eso, pero no está, está bien, van poco a poco, y realmente hay que rescatar eso, y hay que decirlo, y hay que estar bien contento, con esta nota, es sonrisa de oreja a oreja, y no le voy a pelear, y no le voy a discutir, a con tu voz, ni le vamos a tirar nada, a la empresa, porque sinceramente, lo ha hecho, de una forma espectacular, está bien, dice que haremos, todo lo posible, para prepararnos, para la nueva dimensión, los monstruos del segundo despertar, y la actualización, de la fusión, de la fila de potenciación, de runas, que es como, verdad, poner las runas en auto, vete a jugar, y síguelo ahí, tremendo, súper contento, y nos vamos tardecito, para el trabajo, mi amigo, mi amiga, estamos en vivo, ya talulis, bye bye,